Hola, un saludo muy especial desde la zona de Coworking de la Procuraduría General. Arrancamos, Gus, primero, Migrantes. La Procuraduría presentó un completo panorama sobre la crisis migratoria en todas las fronteras. Segundo, Control Preventivo a los PEC, Cajeto. Algo huele mal en este proceso licitatorio para la violencia electrónica, los pegados de la libertad. Hay favorecimiento a algunas empresas, les contaré. Tercero, Coni, condena ejemplar. Un profesor del COPEI, Cesar, fue destituido y inhabilitado por actos sexuales abusivos con menor de edad. Cuarto, Juli, ¿qué estamos haciendo? La entidad continúa la investigación por la no adjudicación de la licitación de pasaportes. Dani, prevención para festividades de fin de año. Mandatarios deben tomar medidas preventivas para la realización de eventos con presencia de público. Muy bien, parte de lo que veremos esta semana, pero hay mucho más en la Procuraduría General. Aquí no paramos porque siempre tenemos más gestión, más información, más resultados. Y recuerden, un día a la vez.